¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo video del canal y esta vez estamos con la acción de cumpleaños y aquí le vamos a darles muchas felicidades para Santiago Roca, un gran youtuber, porque sinceramente desde que lo conocí su contenido es tan bueno porque sube Mario 64, así es, entonces ahí yo en la descripción les voy a dejar su canal para que se suscriban y que vean su grandioso contenido porque es muy bueno, así es y les quiero comentarles que está jugando unos hacks, unos hacks buenos y yo la verdad, uff, yo digo que está muy padre, es de verdad, entonces sí o sí tenemos que disfrutar el contenido que tiene Santiago Roca y espero que lo pase bien con sus familiares, amigos y etc. o sea que espero que pueda cumplir muchos deseos y que también tenga un excelente día así que no sé, o sea, a veces me trago un poquito con algunas palabras, sé que me cuesta un poco decir tal cosa, pero lo importante es que me pueda animar a hacer este tipo de sección para poder saludar a los que van a estar de cumpleaños y espero que me pueda acostumbrar para poder hacerlo y eso, así que bueno, que más decirle gente, ojalá que les haya gustado este vídeo y también gran felicidades para Santiago Roca muchas felicidades y besitos besitos, así es, entonces, qué decir, así que muchas gracias por vernos y ojalá que les haya gustado así que, besitos para todos chau Gracias por ver el video.